El exalcalde en el exilio aseveró que hay unos alcaldes y gobernadores que se subordinaron a la Asamblea Nacional Constituyente para poder sobrevivir David Smolanski, exalcalde en el exilio, se refirió este lunes sobre el cumplimiento de un año de la instalación de la Constituyente. Smolanski señaló que Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, fue cómplice de las 14 personas que murieron ese día. Jamás podemos olvidar los 14 muertos que hubo el 30 de julio de 2017. Tibisay Lucena se hacía cómplice de semejante atrocidad leyendo, resultados, mientras familias quedaban enlutadas, la justicia va a llegar, dijo Smolanski en Twitter. También expresó que la Asamblea Nacional Constituyente, a su juicio, no cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional. Aseguró que la ruta para lograr un cambio de gobierno deber ser las protestas, acomañado de la comunidad inetnacional y un quiebre militar. M el exalcalde señaló a varios alcaldes y gobernadores de subordinados a la ANC para poder sobrevivir. Portabola, portabola, enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos, te recomendamos. Trendy 5 types of girls you should never marry. Trendy 1. How key story babysitter hers noise upstairs show that checks hidden camera. How key story on the golf trendster heart breaking photos. North Korea doesn't want you to see golf trendster on the back hero. Back hero products always back pain on the end for all. Read how, back hero on the stories and moments captured when it all went so strong stories and undo petty and post-vietnam war photographs that were never shown in history class petty and post-undo 12.345.678.910. Read how.